Infórmate aquí con Dexter Santiago. El ex luchador Rafi Sánchez, hijo de la leyenda de la lucha libre Jack Veneno, falleció a los 53 años en el hospital Darío Contreras, donde permanecía interno desde el pasado jueves. Lamentamos el fallecimiento del ex luchador Rafi Sánchez, hijo de Jack Veneno. Pasa sus restos, publicó el ministro de Deportes a través de su cuenta de Twitter. Según varios reportes preliminares, Sánchez murió debido a un paro respiratorio. Sin embargo, ese dato no ha sido confirmado, otra versión de su ex esposa Lourdes Grullón Nolasco da cuenta que murió debido a negligencia médica cuando fue ingresado por fractura en un tobillo al caerse del techo de su casa ubicada en la calle de Siderio Arias, número 60, en Bellavista.estos. Se recuerda que desde hace un largo tiempo, el campeón de la bolita del mundo está alejado de los escenarios públicos, debido a problemas de salud. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo, y así estaremos en contactos cuando suba un video más. Gracias.